Nos vamos a buscar peces al lago escondido, aquí nos estamos internando en una parte en medio de la nada para ver si hay pesca, un diquecito oculto que vamos a ver si tiene algunos peces, vamos a ver miren de bonito esto, alguien me puede decir en los comentarios cómo se llama esta plantita fácil por acá ahora, hay que tener cuidado con las víboras, lo que hay que hacer para conseguir buen pesca más plantas bonitas, estamos llegando, acabo de quedar atrapado, mira está llena de vegetación pero igual sirve, todavía sirve vamos a ver, estamos pescando hoy con torfe, torfe y la pesca, estamos más cerca, tenemos un hallazgo muy interesante, de varas de bambú para pescar ahí están las varas de bambú que les decíamos bueno, tenemos fe que entre la vegetación puede haber unos peces, no sé qué dicen ustedes vamos a intentar de todos modos, ya estamos acá, son como unas chinches, ¿no? está todo lleno de esa vegetación, que no sé bien qué es yo voy a probar con esta que está acá está lindo, pero no parece haber muchos peces, que digamos ¿ha caído? lo que pasa es que hay que practicar puntería para el juramento ¡oh! alto el tiro bueno, por lo menos nos dimos el gusto, venía a ver si hay algo, pero ya vimos que no nos vinimos a otro punto de pesca por lo menos me pondríamos a jarrear ahí, ahí, ahí qué hermoso, está lleno de mojarritas, ¿ves? acá sí es un lindo pocito lleno de piojitos ahí están esperando la comida que llegue la crecida de agua me modificó todo el lugar donde yo pesqué el otro día es bellísimo bueno, con la botella ahí tenemos unas cuantas, así que bueno esta me sirve, ¿ves? perfecto ¿cómo que no hay, Torfé? ¿transparente, boludo? no, ese es mejor igual hay que la bala te digo, después vamos a la bala a la botella, mirá esto es muy sencillo vos, hacerme caso bueno esta, vamos a decir que nos saquemos esto acá unas horas no hay que hacer ahí está ahí está ¿list? esa es toda la trampa ¿en serio? a esta se le pone pan rallado un montón y le dejamos le ponemos agua hasta que quede hasta acá como boya y queda así ah, es raro calor, boludo vamos a ver vamos a probar primer paso caerse al agua mira esta parte es fundamental es tenés que llenarle de agua pero tenés que dejarle un poquito para que el piquito quede ahí, ¿ves? queda perfecto se quieren meter el tema es que la tenemos que poner mira como se quiere meter funciona o no funciona espectacular mejor no se puede ver no sé si se ve amigos parece que quieren entrar todavía no se animan llegamos raspando pero llegamos ¿no abuelo? llegamos poco improvisada pero llegamos justo porque está todo cortado pero lo importante es que llegamos estamos haciendo una pesca medio improvisada pero bueno nos vinimos acá a intentar un ratito está hermoso el día esperamos que esta vez no nos agarre la lluvia ¿no? ya nos vamos para el angosto así que te dieron una paliza ¿vos la frees? te digo te digo esa cacha ahora está bien hipotizada y cuando tiró con la boca sacó con la boca vamos a poner prueba hoy la boya china esto puede estar divertido si pica tiene el mapa en su remedita si vos sabés que tiene todo el fin ya estamos llegando gente creo un saludo para los amigos del kayak de Martín que el otro día cuando fuimos a pescar nos mandaban saludos acabamos de llegar espectacular ideal para las boya ahí está la mini china a ver si funciona ahí ya nos estamos posicionando estamos acá muy muy lejos del puente atardecer acá en el link de cabra corral ya basta de dar vuelta vamos a hacer piojitos chiquitos ahí está hermosa vamos a ponerle un metro más ahí ya estoy pescando como dos metros y medio dos metros y medio a ver si si hay algo hay que probar hay que probar en algún lado está cabal está bien abajito pero pique seguro si si la hundió la hundió la hundió a tres metros tres metros mira justo mira ahí está bien no son tres metros a ver pará pues ya te vi eh tus amigos ya lo hubieran resuelto eh mira ¿lo está haciendo ¿no? si está lindo está lindo está lindo está lindo como a seis metros más o menos seis metros está lindo este ¿no? boludo está delicioso qué lindo pique pasa que esta bola si salen salen grandes mirá qué lindo pescado hermoso pescadito con la bollita muy lindo vamos donde tirado a ver sé que está un poco oscuro pero pero ahí más o menos me ha picado carajo si no se lo hacía pique 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 y se salta el piojito no sé si el bocacho mirá los dos me ha robado ahí me tira acá cerquita nomás parece que le pegó la altura después bueno ya se va ahí de la altura ahí ahí están nomás los bollitos mirá sé que no se la ve bien por falta de luz del del cata pero bueno más cambio de estrategia ¿ve? sí y veamos a ver si es cierto nos falta un poquito más de luz acá levántalo levántalo rápido está lindo ese amigo dale dale yo dale ayúdala 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 oh mi Dios qué lindo pescado uy mal rundo está pescadita va de cercano acá está buena está buena ché no no tenés tenés que cerrar el ril cerrar el ril es porque no ha cerrado esto a lo cuánto ha tirado ay qué lindo está bajo está ¿será que es bocacha? mmm ¿viste el pique? mmm nos pierden ahí viene uno ese uno ah se ha soltado no no es bocacha ¿cómo va todo para allá? ¿hace un mero? ya ahí estamos mirando ahí estamos buscando ahí estamos buscando el pique nosotros también acá estamos estamos renegando porque hemos perdido dos lindos piques no me digas yo no espero qué pobreza esa pica avisa bueno no pique yo me pase desde las 12 hasta las 4 5 de la tarde jodiendo con los señores sí 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 ni un puto pique mira vos nada vean todo nosotros ya hemos lo ha llegado a ver sí es que parte ahí en la donde estaba el catamarán sí pero ahí convíenmele algo a ti vamos a ti a ti acá los amigos tucumanas ¿qué va? a ti como papá a pesar de que un día difícil están pasando bien tucumanas respiola por su señora gracias mejor igual ya han sacado el munito no sacamos de mierda pero bueno estamos arrancando vamos a buscar capaz que cambie en el lugar ¿qué? ¿la bocacha? ¿un dentudo? no ¿qué es el nuevo? no 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 nada el pescado de acá está lleno de otras cosas un dentudo ¿viste cómo se lo ha llevado el indudo? un dentudo y me va a cortar no vamos a sacar nada acá cuando están los dentudos difícilmente saqué ¿sí no? sí bueno por lo menos hay algo para mostrar un hermoso dentudito que no me corto de casualidad de la vida hermoso se llevó la boya ya vamos a ver si se pudo grabar le están cazando esto así que no vamos a ver no 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 me vas a cortar no bueno caete estamos medio lerdo hoy pero bueno vamos vamos ahí se viene el pique que impresionante como se enciende el abuelito con la luz con la boya se lo hundió directamente mira ¿qué te parece este abuelo Freddy? ¿tira tirón? 3 metros parece que no está tan bueno como dice el abuelo Freddy porque se están moviendo los catas ahí va a proceder a hacer un tiro el viejo Olman dale Olman estos amiguitos también les molesta a ver va a ser le acabamos de asignar el papel de carnada ultra fresco ahí lo voy a tocar mira ahí va a ser va moribundo ¿no? va a aparecer un submarino debe ser que aisladísimo aisladísimo muy sufrido el día de hoy ay 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 no 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 macana ay Dios como a perder ese pique sobre todo con lo poco que hay ahí fue super arriba nadando solito a ver eso está lo que raro ¿no? ahí viene otro ahí arribita nada más mirá solito pero viene y si probamos con la yoyita no lo puedo no lo puedo terminar de pillar lo de pillar se me atragó la calle se acabó la pizera ¿qué dijo de? vos sabés que lo sentía patoleón y no no lo puedo agarrar no sé qué es chiquitito lo he sentido si estás ilusionada parece parece que son las bolitas no lo puedo Gracias.